Bueno señores, muy bien, vamos para el video número 18, que se refiere al QRS normal. ¿Cómo es el QRS? ¿Cómo es la despolarización ventricular normal? Y me van a disculpar si nos demoramos un poquitico más de la cuenta en este video, pero es que tenemos que analizar y tratamos de que el video sea todo solo un concepto, el eje, la duración y la morfología del QRS. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Lo primero que tenemos que entender es que cuando vemos o nos enfrentamos a un QRS, podemos encontrar que este tiene diferentes configuraciones en diferentes derivaciones. No parece ser un solo vector. Y no es un solo vector porque en realidad el QRS es principalmente la consecuencia de tres vectores secuenciales de activación. Es decir, todas las células ventriculares no se despolarizan de un solo golpe. El sistema especializado de conducción está diseñado para que primero se despolaricen unas partes del corazón, de los ventrículos y después otras. Por esa razón, en una derivación podemos ver que inicialmente el comienzo es una onda negativa, pero en otras podremos ver como el comienzo es una onda positiva. Porque dependiendo de la ubicación de la derivación, el corazón nos mostrará sus tres vectores principales de activación de diferente forma. Entonces, ¿cómo son esos vectores o esa secuencia que produce tres vectores en el corazón? Ya dijimos, las células del corazón no se despolarizan todas de golpe. Volvemos a pintar nuestro sistema de conducción. Aquí tenemos el nodo auriculo ventricular, pintamos el as de His, y luego viene la rama izquierda, que se dirige en fascículo anterior superior y posterior inferior, que viene en el ventrículo izquierdo, y la rama derecha que viene hacia el ventrículo derecho. La realidad es que la rama izquierda es la primera que se ramifica en fibritas pequeñas que llegan hasta las células ventriculares. Por esa razón, lo primero que se activa es esta porción izquierda del séptor interventricular. Entonces, nuestro primer vector siempre va a ser la activación del séptor interventricular. Y dependiendo de la ubicación del corazón en el tórax, pues este vector va a ser usualmente de izquierda a derecha, y no es un vector demasiado grande o con mucha amplitud, porque el séptor interventricular no suele ser una estructura grande. Sigamos adelante. El segundo vector de la despolarización ventricular suele ser el vector de la masa grande de la parte libre del ventrículo izquierdo. Ese vector va a ser el segundo vector, que usualmente tiene mucho mayor amplitud. Y el tercer vector va a reflejar la despolarización de las paredes laterales altas de los ventrículos. Ese tercer vector puede ser o hacia el ventrículo derecho en las paredes laterales altas, más prominente hacia allí, o más prominente hacia las paredes laterales altas del ventrículo izquierdo. ¿De qué depende eso? Usualmente este es entonces el tercer vector. Acá y acá. Ambas se despolarizan. Una de estas dos suele ser la dominante. ¿Cuál? Depende usualmente de la edad o de las características de la masa ventricular. Los pacientes jóvenes suelen tener el vector predominante hacia el ventrículo derecho, hacia la pared alta, el vector terminal, y por eso suelen tener morfología de bloqueo de rama derecha, patrón de bloqueo de rama derecha, después vamos a ver eso. Los pacientes de mayor edad o los que tienen la hipertrofia ventricular izquierda suelen tener como un vector prominente la pared lateral alta del ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Entonces, el vector se va a manifestar. Esos son los tres vectores que reflejan la morfología normal del QRS. Entonces, vamos a traer un momentico otro template para mostrar cómo se vería el QRS de acuerdo a esto. Acá está este recurso que trajimos para aclarar más este tema. Entonces, fijémonos cómo. Aquí tenemos nuestros tres vectores principales y las seis derivaciones del plano frontal. La realidad es que en el plano frontal no suele observarse muy bien este primer vector septal, ¿ok? que en este caso no se estaría produciendo de derecha, de izquierda a derecha, perdón, porque no veríamos alejándose en ABL el vector. Sin embargo, en el plano frontal lo más prominente es el segundo vector y por esa razón vemos este QRS tan positivo aquí. En D2, un poquito menos en D3, un poquito menos en ABL, que refleja el eje de nuestro vector principal del QRS. Los vectores terminales e iniciales, miren como en ABR se ve muy negativo, pues debido a que el vector prominente se está alejando de ABR. En cambio, en el plano horizontal podemos ver muy bien el tema de los vectores iniciales y usualmente terminales. El vector inicial suele ser en este sentido, vamos a ponerlo rojo mejor, puesto los vectores rojitos, el vector inicial suele ser en este sentido el vector septal. Por lo tanto, en B1 solemos ver el principio del QRS como una pequeña R, pequeña porque el septal es delgado, pero aquí está el vector septal. Y de hecho, en B6 ese vector se alejaría y por eso usualmente B6 suele empezar con una pequeña Q. El segundo vector, en la medida en que el paciente va progresando en edad, se va moviendo desde la derecha hacia la izquierda. En este caso está principalmente como hacia B5, por eso B5, pues tiene el QRS más positivo. El tercer vector... El tercer vector, en este caso, se está dirigiendo hacia las paredes libres del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque se manifiesta como una onda R, se acerca a B6, por eso acá no hay S-terminal, ¿correcto? Porque el vector terminal se suma a la R grande del vector prominente y esto es una R-terminal. Y acá vemos como el vector terminal se suma a la S prominente del vector principal que se está alejando. Por lo tanto, podemos decir que el tercer vector en el plano horizontal está dirigido hacia la izquierda, ¿correcto? Ocasionalmente, cuando está dirigido hacia la derecha, entonces veríamos aquí, si lo corrigiéramos con negro, por decir algo, si el tercer vector, pongámoslo rojito, se dirigiera en realidad hacia las paredes laterales del ventrículo derecho, si el tercer vector fuera este, entonces usualmente, ahora sí negro, veríamos acá una R', por eso se llama patrón de bloqueo de rama derecha, y aquí una R-terminal. Volvamos entonces al template donde veníamos. Retomamos este recurso para hablar del eje. Y cuando estamos diciendo o pensando en el eje del QRS, lo que estamos tratando es de averiguar el vector prominente, la sumatoria de todos los tres componentes, finalmente hacia dónde va, ¿ok? Entonces, si eso es así, si eso es así, vamos a representar acá nuestras derivaciones del plano frontal, tal, para que miremos que el eje normal del QRS, decimos que el eje normal, si se encuentra entre 0 grados y 90 grados. O sea, están los 0 grados, y aquí están los 90 grados, vamos a tratar de ponerle aquí como un aerógrafo, y establecemos que esta zona, es lo que llamamos eje normal del QRS. Si el QRS no está en esa zona, sino que está más hacia la izquierda, entonces decimos que está desviado a la izquierda, y si no está en esta zona, sino hacia este otro lado, hacia la derecha, pues decimos que está desviado a la derecha. Miremos en este caso qué está pasando, pues rápidamente vemos que el QRS más prominente está en D2, o sea que vamos concluyendo que por acá, por estos lados de D2, está más o menos el QRS. Sin embargo, revisamos en la derivación perpendicular a D2, que es ABL, venimos y miramos ABL, y vemos que es un poquitico más positivo, no es isodifásico, tiene un componente negativo aquí, pero no es isodifásico, es más positivo, por lo tanto el eje no está en D2, sino un poquitico más corrido hacia ABL, y podemos decir que no es 60 grados, sino dijéramos 45 grados. Entonces aquí tendríamos el eje de este QRS, 45 grados, que está dentro de esta zona normal. Ese es el eje del QRS normal. No está desviado a la izquierda, ni está desviado a la derecha, ¿correcto? Ahora, si miramos este otro caso, y les dejo ahí las derivaciones sin marcar, porque ya uno debe incorporando esto en la mente, aquí vamos a ver que el más positivo de los QRS es ABL, entonces pareciera que el eje viene como por acá, por este lado, ¿correcto? Pero el perpendicular a ABL es D2, lo revisamos y vemos que es casi isodifásico, pero el componente negativo es un poquitico más amplio que el componente positivo, por lo tanto el eje no está a 90 grados de D2, sino alejándose un poquitico más, entonces diríamos que este eje está por acá, por estos lados. Estamos hablando de menos 40 grados o algo así. Menos 40 grados es un eje desviado a la izquierda, no está para nada en este sector, que a nosotros nos han dicho que es normal, que es entre 0 y 90 grados, ¿correcto? Entonces, ya vimos con respecto al QRS normal, entendimos cómo eran sus vectores que lo componen y por esa razón cómo es el eje y vamos a referirnos ahora a la duración y después un trícito a la morfología. Entonces, ¿qué es la duración? Pues la duración del QRS, que en este caso, en este ejemplo es este rectángulo rojito que hay acá, refleja la velocidad de la conducción intraventricular. Si la velocidad de conducción intraventricular es normal, entonces el QRS dura lo que tiene que durar. ¿Cuánto es lo normal? Entre 80 y 120 milisegundos, es decir, entre 2 y 3 cuadritos. En este caso son 1, 2 y 2 y medio. Aquí estaríamos hablando de que este QRS dura 100 milisegundos, lo cual es perfectamente normal. Cuando el QRS dura más de lo normal, o sea, más de 120, entonces decimos que el QRS está prolongado porque probablemente la conducción intraventricular se está viendo afectada. Y aquí lo tenemos. Un ejemplo claro. Si empezamos a medir el QRS desde aquí, pongámoslo rojito mejor, si lo empezamos a medir desde acá, entonces podríamos decir que tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos, el cuarto, 4 y medio, si quiere pues para que no abusemos, 4 por 4, 16 y medio, 20 milisegundos más, tiene 180 milisegundos. 180 milisegundos es muy amplio, la conducción dentro de los ventrículos está muy lenta, en este caso por un bloque de rama izquierda, pero ya vamos a ver ese después, pero lo importante es que nosotros ya sabemos medir la duración de un QRS y ya sabemos cuando es normal, aquí la conducción es rápida, normal por los ventrículos y cuando está alterado, específicamente alargada la conducción, como en este caso 180 milisegundos. y por último, vamos a hablar un trístico de la morfología, de la amplitud del QRS específico. ¿Por qué? Porque en teoría, hace muchos años, se dijo que, si el ventrículo izquierdo, pues tenía paredes delgadas, entonces los vectores eran de determinado tamaño, pero si por alguna casualidad, los ventrículos se engrosaban, por lo que si está este ventrículo izquierdo, pues el vector debería ser muchísimo más. Y eso es más o menos cierto, eso es verdad. De hecho, se inventaron muchos signos electrocardiográficos para tratar de establecer si había hipertrofia del ventrículo, sobre todo del izquierdo. Entonces, aquí dijeron uno, por ejemplo, que se los voy a poner solo por ilustración, y decía, si uno suma la S de B1 con la R de B5, eso debe ser normalmente menor de 35 milímetros. Y si da 41, como en este caso, que esta sumatoria de la S de B1 con la R de B5 da 41 milímetros, es porque nosotros tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y eso se llamó signo de Sokolov. Signo que les voy a pedir que por favor olviden. ¿Por qué razón? Yo se los enseño como por... porque me toca enseñárselos, pero la realidad es que la sensibilidad y especificidad del análisis de la amplitud del QRS es muy, muy, muy mala. Y como es tan mala, pues uno no la va a usar. Es decir, si usted necesita mirar el tamaño de las cavidades ventriculares, use un eco, no use un electrocardiograma. Pero pues, yo se los mostré de todas maneras para que no se diga que no discutimos algo de lo que es la morfología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!